Pero a mi me recorda Si no mami Y ya tenemos No te levantes No te levantes No te levantes Un germen No te levantes Dile o no Un germen Si le dan ¿Dónde? 2 germen no te vas 3 germen no te vas 4 germen no te vas 2 germen no te vas 3 germen no te vas 4 germen no 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 a poo ��oo agua el moderate nariz ehhhh puta mas ahh pendejo puede matar mi equipo uy36 uy36 7 no hay que matar mi equipo mi mae El enemigo estando en el área ¡Va, cernita! ¡No hay pierna! ¡Donde no me paro la vida! ¡Qué chizo de la rivalita del gaúl! ¡Me lo caí! ¡Me lo caí de atrás! ¡Oh! No sé, güey. Está bien loco. ¡Ay, me viste el sniper! ¡Va, no! ¡Es ok! ¡Es 5! ¡La única chiquita que estuve en mi moto es esta! ¿Te gusta el nata, compa? ¡A mí no me encanta! ¡A mí me gusta! ¿No fuera? ¡A mí no me gusta! ¡A mí me encanta! ¡A mí me encanta! ¡A mí no me encanta! ¡A mí no me encanta! ¡A mí no me encanta! ¡Se compra algo a los demás! ¡Va! 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 Eeeh... Un avión hostil en este sector. Cance. ¿No va a nadie? Compa, compa. No, esta en junta. ¡Cinches, pobre! ¿Qué es eso? Es una granada. ¿La quieres? Mira, tema. No tengo munición. No tienes balas? No. No. Fusil de asalto. Acabo de gastar. Ah, pinche rojo. Si ven balas de... Su fusil marcado. ¿Cómo se llama? Terroca de avisa, ¿no? Sí. Mira donde disparas. UAB hostil en el objetivo. Ya, compañer. Ya, porque se espanta mi... Me alucina aquí. Chilla. Te has designado como objetivo más buscado. Prepárate para el contacto. Oh, la venga, la venga. Oh, no está en nada, no está en nada. Ya, ya, ya. Lanzando una termita. Lanzando cegadora. UAB hostil en este sector. Cuarto, cuarto, cuarto. UAB hostil, arriba. ¿Qué fue eso? ¡Ay! Me dejó remal. Me dejó remal. Ahora no me dejó remal. Ahora no me dejó remal, ma. Te pude curar. Necesito munición de calibre. Es una mina. Es una mina. Ah, viene, 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 viene. Acá atrás, acá atrás, acá atrás. Acá atrás, acá atrás. Atrás de la calle. No tiene balas de rocket entonces, ninguno. No. Una caja. Buen trabajo para evadir al enemigo. El contrato se completó. Si no, para dejarlo. Ya la dejó chime su madre. A huevo. ¿Y qué es ese regalo? Yucateco. ¿Eres yucateco? Ah, no me tocó nada. No, ya voy yo. Bomba. Esa bomba. Estaba caminando por Israel y que me dicen bomba. Y yo me empecé a reír y luego exploté. Es un yucateco en Israel sobre eso. Ah, toma, 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 toma. Nah, ya no veo esa chingada. Ya tengo esa arma ahí se ven. Y la S chingada está atrás. No sé si. No sé si es un yucateco en Israel. No sé si es un yucateco en Israel. Un helicóptero, un helicóptero. ¿Qué haces? Mira mi casita después del 17. Ahí viene, ahí viene. Sí, le muero. Ay, Yucs. Está lanzando carga. Mira tu mano, está rey. Está rey, está rey, está rey. ¡Ah! Hijo de su puta madre! Sigue peleando. ¡Aaah! ¡Ayy! ¿Qué onda, güey? ¡Objetivo abatido! ¿Muerto? ¿Muerto? ¿Ya? ¡Sacude a ver! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Ay! ¡Qué buido! ¿Se murió este? ¿Qué estaba haciendo aquí? ¡Fusil de asalto marcado! ¿Tienen placas? Ya no traigo nada No Va cayendo unos al lado, unos al lado Sí Están ahí ¡Ay! ¡Le di! ¡Ay! ¡Le di! Ahí están ahí Llego uno ¡Le di! ¡Lanzando una granada! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Vamos, no! ¡Aguas! ¡Les lanzó un ataque! ¡Les lanzó un ataque! ¡Aguanta gente! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No! ¡Sobre! 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 ¡Ven! ¡Regresate! ¿Qué? ¡Sobre! 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 Bueno, vamos por los de atrás Enemigo en movimiento Mejor hay que esperar, los van a venir hacia nosotros ¡Ay! 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 Al final del puente está ¡Ay! 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 ¡Ya me tomaron! ¡Ay! 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 ¡Bajo, bajo! ¡ Wars! ¡Abaja! ¡Bajo! hay bajé otro están ahí como 3 aguante, aguante, aguante me voy, me voy aguanta, aguanta, aguanta no, mis armas no ya, ya, 5, 6, 7, 4 ya, ya, ya ya estás tus compañeros de despliega, bien hecho oh, no, ya se fueron o siguen ahí suave no, ahí están, con el suave aquí, aquí están, aquí están ay, me dieron un francazo vayanse, 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 vayanse vayanse, vayanse escopeta puta madre, ah hay gente por aquí caí atrás de ellos ah, donde caímos salía puta madre puta madre compas ¿qué te pasó? compas, me dieron un francazo compañero, boltero a la barra no, mamá, ya me salieron 3 francos no sale fusil no sale fusil a la verga quédate conmigo el compas ah a ahí están, ahí están seguida los de Monterrey ah, es cierto que los tienen alerta, te has marcado vamanos, vamanos, vamanos ahí viene, ahí viene si, ahí viene ok 26 Oigan hacia donde vamos Tienes unos refuerzos en camino Tienes un refuerzo Y eso terminará, que valga la pena Ay hay un pentejo con tranco eh Jajaja, que patatula he hecho Acá, pueden venirse para acá Yo no tengo arma ¿Dónde caigo? ¿Dónde caigo? Mira que hay un sniper Soldado enemigo acercándose Un contrato de más buscado fallido Compañero de la zona abatido en combate UAB aliado en línea Fio granada Liquidación finalizada Los precios se están ajustando Ay 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 Aguanta Jux Vente por acá atrás ahorita que revivas Espera Está craqueado, está craqueado Ah te llegan por atrás Por la derecha, por la derecha Solo quedan 25 Ay es un negro, es un negro, es un negro Ay güey que hacía aquí güey El compañero volvió a la batalla Buen trabajo Ya Enemigo marcado Resultimiento cerrado, no hay más oportunidades Que pendejo eh, que mi arma Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta 20 segundos 15 13 11 10 8 7 6 5 Ya estás Puedo caer contigo ¿sabes? ¿Quieres va? Hay gente acá arriba Ahí Ahí ¿Quieres que se hace? Ya me morí No No, ya estás reyendo Ah ya No me aparecen ¿Quieres entonces mano? Hostiles en movimiento Si, te buggeaste Jack, pero Estás perdiendo terreno Movimiento enemigo Atención, hay compañeros fuera de la zona segura Ay, ay, ay Te mataron ¿sabes? Compa, ahí tienes un buen Ah, tienes un Un, tu, un, un cuarteto ahí arriba Es que me dice que voy cayendo pero no caigo Ahí hay uno compa Es que ya, ya Te buggeaste más bien, Jox Va, vas a ver Ahorita aún así aunque los maten Es un tipo enreviante Y resona, ¿no? Este es Si ¿Ya van a revivir? No, ya no podemos revivir No mase Lleva 25 El enemigo se llevó la vista